Por si las casi 65.000 especies de vertebrados no fueran suficientes, el ser humano se ha encargado de mezclar algunas de ellas para conseguir más. Hoy en hace la lista a los animales híbridos. Ligre Siempre que alguien explica los animales híbridos, empieza por el ligre. El ligre es el cruce de un león con una tigresa, y es considerado como el felino más grande del mundo. No lo confundáis con el tigrón, que es el cruce entre leona y tigre, y no es el felino más grande del mundo. Balfín ¿Qué pasaría si emparejamos a un Tursiops truncates con una pseudo-horca Crasidens? Exacto, obtendríamos un Balfín. Aunque su nombre remita a una ballena, en realidad es mitad falsa orca, mitad delfín, como si juntásemos a Flipper y a Willy. Oso Grolar El oso Grolar es el resultado de la mezcla de un oso grizzly y un oso polar. Es de las pocas especies híbridas que aparecieron sin que el hombre interviniera. Algunas teorías apuntan a que esto se puede deber al calentamiento global, que obliga al oso polar a buscar otros hábitats. Wolf Dog El Wolf Dog también es una especie híbrida que se da en la naturaleza y es el resultado de un lobo y un perro. Según la investigación genética, el perro y el lobo se separaron hace unos 14.000 años, pero ahora parece que han decidido volver a juntarse. Cebroide Los cebroides son una mezcla de una cebra con cualquier otro équido. El más común es el de cebrasno. No hace falta ser Albert Einstein para saber con qué animal se tiene que cruzar una cebra para obtener uno. Cabreja Además de para despreciar a una cabra, cabreja se puede utilizar para llamar al resultado del cruce entre una cabra y una oveja. Para simplificar los misterios de la madre naturaleza, diremos que se trata de una oveja con cuernos o una cabra con lana, lo que prefiráis. Cama No, no nos referimos al mueble, sino al cruce entre un dromedario y una llama. ¿Te acostarías encima de un dromedario? Yo personalmente no te lo recomiendo. Cerdo de la Edad de Hierro El Cerdo de la Edad de Hierro es una especie creada a partir de un jabalí y un cerdo doméstico de la raza Tamworth. Se llama de la Edad de Hierro porque, según los estudios, se parece al cerdo que existía hace miles de años. Zoo y Zomo Si cruzas un yak con una vaca doméstica, te toparás con un zoo si es macho o una zomo si es hembra. Estos animales son más fuertes que el ganado vacuno, así que se emplean en tareas agrícolas, sobre todo en Nepal y Mongolia. Y el animal híbrido por excelencia es más común de lo que piensas. ¿Un pez quizá? ¿Un ave? No, el animal híbrido más famoso del mundo es la mula. Exacto, la mula es la mezcla de una yegua y un asno. Pero cuidado, que si lo mezclamos con un caballo y una asna, el resultado no es una mula, sino algo un poquito más difícil de pronunciar, un burdégano. La hibridación suele ser causada por el ser humano, pero algunas veces es la propia naturaleza la que decide hibridar. ¿Qué otras especies creéis que existirán en el futuro? ¿Qué otras especies creéis que existirán en el futuro?